Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización. Como todos saben, es de una sola opción, por lo tanto, toma el mensaje que te resuena, lo que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. También comentarte que mis redes sociales están en la descripción de este canal, por lo tanto, si querés contactar conmigo, lo podés hacer a través de un correo electrónico. Vamos a ver qué mensaje trae hoy para ti esta lectura, esta canalización. Vamos a ver solo, recuerda tomar lo que te pertenece o lo que te resuena, lo que no, déjalo fluir para otra persona. No te quedes con lo que no es tuyo. De paso, darles las gracias por todos los likes, las suscripciones. Muchísimas gracias a todos. Bien, tenemos la primera carta y tenemos la justicia. Y esta carta me está hablando... Ya nada me asusta. Eso me dice. Ya nada me asusta. Siento una energía de empoderamiento, de fuerza, de pensar en vos misma, seas hombre o mujer, de tener claro lo que querés y hacia dónde vas, el haber recogido experiencias durante toda tu vida, de situaciones que te han sucedido. Siento que muchos están teniendo señales que pueden ser como una interferencia en oídos. Es tu espiritualidad que te está dando señales. Me dice que es como que hay una transformación, hay un cambio, un cambio muy importante. Es como que hubo un desbalance durante mucho tiempo y hoy esta balanza se equilibra a tu favor, con este cambio. Hoy estoy pensando en mí, soy mi prioridad. Quizás para los demás sea egoísta o egocéntrico, que digan y comenten lo que quieren. Yo sé lo que soy como persona y lo que quiero. Es como que has pasado por muchas luchas, muchas, y hoy tenés una fuerza increíble. Ya nada ni nadie puede contigo. Es el mensaje que me dan los guías para ti con este arcano. Vamos a ver qué más nos dicen las energías para esta lectura. Gracias por todos los likes, por todos los comentarios, por las donaciones a través del botón gracias y ayudar a este canal a crecer. Muchísimas gracias. Recuerda darme ese like, suscribirte si aún no lo hiciste. Este puede ser el momento, me estás ayudando a crecer y a llegar a más personas. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Vamos a ver, vamos a sacar tres energías y claramente es como que hubo un momento donde dijiste, bueno, es momento de hacer una limpieza y sacar todo lo que no me sirve. Empezando por limpiezas energéticas, tanto en vos como en tu casa, como de personas, situaciones, trabajos, situaciones que realmente estaban muy, muy, pero muy pesadas. Siento que es como que tu espiritualidad está más fuerte que nunca. Es como que estás con una energía de que en este momento cualquier persona que se te ponga al frente, es como que te das cuenta quién sí y quién no puede entrar a tu vida. Siento que para muchos están en este proceso de hacer una limpieza, otros ya la han hecho y la están haciendo. Esta limpieza sacando todas esas dificultades, todas estas situaciones negativas, todas estas energías que siempre quisieron estancarte o tenerte ahí paralizada o paralizado. Siento que acá has tomado la decisión de decir, es hora de marcharme, dejar atrás todo lo que no me suma en la vida, tanto como personas, situaciones, trabajos, etc. Es decir, tomo esa decisión, no vuelvo a mirar atrás, sigo mi camino, me enfoco en lo que deseo y en lo que quiero. Realmente me parece muy bien esta energía y me gusta. Y acá nos está hablando claramente como pasas de esta oscuridad, de estas dificultades, de todos estos problemas a este cambio, a ver la luz, a ver la luz, a ver las posibilidades, a que las cosas van a empezar a estar bien, a tener claridad, a fluir con otro tipo de energía. Y siento como que ya estás pasando y dejando atrás todo esto que no es conveniente para vos. Realmente viene un periodo donde las cosas van a hacer un cambio rotundo en tu vida. Si todo estaba mal, de golpe, es como que viene posibilidad de hacer muchas cosas y de transformar muchas cosas en tu vida. Y pasas a esta situación a ver con claridad y a saber con claridad un montón de cosas. Siento de que acá va a haber situaciones que se van a aclarar en tu vida, que estaban ahí, que no sabías o que había una confusión o que había un bloqueo en algún tipo de conversación. Esa conversación o esa aclaración que tanto esperabas se va a dar también. Y también la claridad para poder accionar hacia ciertas situaciones. Si vos no tenías claro algo sobre algún proyecto, algún trabajo, algo que querías hacer, vas a tener la claridad para poder proyectar y hacer eso que tanto estabas diciendo. Realmente me gusta porque me está hablando de cambios muy importantes que llegan para ti. Vamos a ver qué más nos dice. Me está hablando de nuevos proyectos. De nuevos proyectos. Siento con esta carta que vos puede ser que ya vengas de un linaje de personas que hayan sido videntes, claroaudientes, personas que tenían mucha intuición. Siento también que estás... Es como que se te ha despertado una espiritualidad donde vos estás viendo con más claridad. Que quizás en un momento estás un poco bloqueada para ver ciertas cosas. Pero también siento que hay muchas personas detrás tuyo observándote cada movimiento que vos estás haciendo. Y esto me está diciendo que hubo muchas personas en tu vida tratando de bloquear tus caminos, bloquear relaciones, bloquear situaciones. Mucha habladuría, muchos ojos, mucha envidia. Siento que vos hoy estás más clara que nunca dándote cuenta quién es quién. Realmente has tenido que lidiar. Puede ser que el 333 resuene contigo. Me está hablando que puede que haya 3 personas. ¿Qué no quiere decir que estas personas tengan comunicación entre sí? Y que estas personas han tratado siempre de bloquear toda situación en tu vida. Vamos a ver qué más nos dice Taro con respecto a ti. Que estás consultando. Esta me dice que tome. Vamos a ver qué más nos dice para ti. En el fondo de la lectura tenemos el paje de basto. Yo siento que hubo mucha habladuría en tu vida. Siempre hubo muchas habladurías. Personas que realmente estaban todo el tiempo. Siento que son 3 energías. 3 energías. Pueden ser amistades, ex, puede ser algún familiar. Porque estas personas en sí no tenían relación entre ellos, me parece. Por lo que yo siento acá. Pero es como que hubo muchas habladurías en tu vida. Siempre tratándote de bloquear los caminos. Es como que si a vos se te acercaba alguien para algún tipo de relación amorosa. O estás con una pareja. O tenías una pareja. Se frustraba. ¿Por qué? Porque es como que le llegaban estas habladurías. Es como que le decían de vos que eras así. A so. Siempre hablando mal. Haciéndote quedar mal. Tanto a nivel emocional como a nivel laboral. A nivel familiar. Siempre tratando de hacer que vos fracases. Que las cosas te vayan mal. Que no puedas concretar eso que tanto decías. Como que te estaban observando. Y yo siento que vos de un momento para otro dijiste. No voy a contar más nada. No voy a decir más nada. Porque siento que cuando cuento ciertas cosas se me bloquean y no me salen. Siento que para muchos pueden que estén o hayan tenido un problema de alguien. Que si hayan querido quedar con una propiedad de ustedes. O les hayan querido robar una propiedad. Eso se va a resolver a tu favor. Venía bloqueado hace un montón de tiempo esa situación. Esa situación se va a resolver. O para algunos que quieren resolver un tema que tiene que ver con una propiedad. Para otros siento también una situación que puede ser con hijos. Que se vaya a resolver. Que haya habido malos entendidos. Situaciones adversas que tengan que ver con hijos. Aquellos que tienen hijos. Siento que es como que venías de hace mucho tiempo con estos bloqueos. No pudiendo hacer ese avance que vos estabas deseando. Sin embargo todo esto te fue fortaleciendo. Y mucho. Lo que ha pasado acá es que vos tenés. Sos una persona de alta vibración. Pero también hay un problema de que podés absorber mucha energía. Por eso me dicen que te proteja los pies. Y te hagas un círculo de aceite también. De algún aceite esencial. De puede ser de San Miguel Arcángel. O de Arcángel que tú desees. En la nuca. En la nuca te hagas un círculo. Para proteger todo tu centro energético. Para aquellos también que quieran terminar de hacer una limpieza y atraer prosperidad. Pueden hacer hervir laurel y limpiar los pisos con eso. La casa, sahumear con laurel. Eso también va a traer la prosperidad. Me dicen que como que dejaste atrás personas y situaciones. Sin importar. Sin importar en este momento. Es como que antes sí te importaba y ahora ya no. No te importa lo que digan ni lo que piensen. Estás más fuerte que nunca. Hoy estás pensando en vos. Te has dado cuenta que siempre si empezabas a conocer a alguien. Esa relación se malograba. Estaba bloqueada. O como que vos ibas y entrabas a algún lugar. Por ejemplo. Y sentías que nadie te observaba. Del sexo opuesto. Seas hombre o mujer. Como que no te va a ir. Eso era como que había un bloqueo energético. Para que vos no pudieses conseguir a alguien en tu vida. Para que no pudieras formar una nueva pareja. Para aquellos que están solos o solas. Es como que podías ir. Un ejemplo te voy a poner. Vas a un restaurante o a un bar. Con amigas o amigos. Pero es como que a vos no te veían. No te veían. Es como que vos no estabas. Muchos de ustedes pueden que se sientan así. Otros no. Recuerden que esto es una lectura general. Y no va a ser para todos. Va a ser para algunos. O como que si vos vas por ahí. Es como que no te observan. Como que no te ven. Y vos decías. Y que extraño. Que extraño. Bueno. Eso ha sido una situación energética. Como que han puesto una barra. Un bloqueo para que no te vean. No te observen. Siento que acá hay una persona. Que va a querer tener una conversación contigo. Una aclaración. Alguien que se dejó llevar por todas estas lenguas. Y chusmeríos. Y habladurías. Y que se dio cuenta. ¿No? Porque estas personas. Que fueron intimidadas por todo esto. Se terminaron dando cuenta. Que no es lo que dijeron de vos. Sino que vos realmente sos otro tipo de persona. Siempre acá en el medio estuvo este diablo. Como vemos acá. Tóxico o tóxica. Que hizo malograr tu vida. Tanto amorosa como laboral y económica. Va a haber una mejoría. A todos aquellos que están teniendo algún problema de salud. También me dicen que es necesario pasar tiempo al aire libre. Y para aquellos que se sientan todavía con esa energía que no son vistos. Pueden exprimir tres limones. Y poner tres cucharadas de miel. Y después que te bañes. Pasarte eso en el cuerpo. Y después enjuagarte. Y así sacar esa energía. Es lo que me están diciendo aquí para ti. Que estás consultando. Te siento más fuerte que nunca. Más intuitivo que nunca. Observando tus posibilidades. Y viendo tus opciones. Siento que vas. Si tenés un proyecto de hace mucho. Y no lo habías concretado. O no lo habías podido hacer. Ahora vas a poder concretar. De poner ese negocio. De hacer eso. O comprar eso que tanto deseabas. De venir soñando. Siento que viene un nuevo inicio. Y el volver. Mirá. Vas a volver a hacer un cambio. Tremendo. Pero vas a volver a iniciar tu vida. Pintar realmente este futuro. Y este presente como realmente vos lo querés. Realmente llega la justicia para vos. Y hacer lo que es justo. Lo que es justo. Y vienen triunfos. Grandes triunfos para ti. Basta de situaciones negativas. Se termina una negatividad que sale de vos. Se termina. Y empieza un nuevo proceso de cambios muy fuertes en tu vida. Y también es descubrir ciertas situaciones de cosas que se dijeron de ti. ¿Quién fue esta persona? ¿Quiénes fueron? Porque siento tres energías. Donde simplemente va a haber ignorarlas de tu parte. Pero va a haber alguien que va a querer aclarar algo contigo. Sobre este tipo de situación sucedida. Es lo que yo estoy viendo aquí para ti. Vamos a ver qué más. Te siento fuerte. Ya nadie puede contigo. Ya nadie puede contigo. Si estás pensando en comprarte un auto o estás pensando en comprarte un auto. Lo vas a lograr. Es como que ya nada ni nadie te puede bloquear. Siento una nueva pareja para aquellos que realmente quieren tener una nueva pareja. Para los que no. No. Bueno. Pero veo estabilidad en tu casa, con tu familia. Puede ser con tus hijos o tu familia. Para algunos una nueva familia. O formar una nueva pareja. Te veo muy centrado energéticamente. Muy equilibrado. Y que vienen grandes cambios para ti. Realmente me gusta lo que veo que llega grandes oportunidades. Hacía mucho que estabas esperando esta situación. De que se te diera esto. Y no se te estaba dando. Porque tú te lo mereces después de tanto tiempo. Va a haber muchas banderas rojas. Yo siento que vos te vas a dar cuenta. Porque va a haber personas que realmente te van a querer que vos te caigas de equilibrio. Pero no lo van a lograr. No lo vas a lograr porque vos le vas a poner un alto. Y no vas a dejar que estas personas se metan en tu vida. No. Siento que llegan cambios muy importantes para vos. Todos positivos. Por lo que veo es como que sales de un periodo de muchos bloqueos. De situaciones. Es necesario seguir haciendo limpiezas. Continuando con las limpiezas. Y ver el renacimiento que llega para vos. Basta de lágrimas. Basta de sufrimiento. Llega un gran, gran, gran cambio a tu vida. Vamos a sacar. Siento que estas personas que hablaron tan mal de vos. Porque siento mucha habladuría a tu alrededor. Muchas habladurías. Van a quedar sentadas detrás de al ver que vos estás más fuerte que nunca. Y que sí, te molestaron durante mucho tiempo. Pero ahora no les va a quedar otra que verte como vos brillás. Vos creces y salís adelante. Llegan reconocimientos para ti. Reconocimientos. Y también siento ese cambio laboral que muchos estaban esperando. Cumplir un sueño. Siento que muchos, hace mucho que querían cumplir un sueño. Situaciones que cambian. Vamos a sacar mensajes de tus seres de luz. Ancestros. Guías. Para ti. Estás consultando. Tenemos Betania. Cuando cuides de ti, todo el mundo se beneficia. Hoy date el gusto de darte unos masajes. Baños con sal marina. Y una sesión de pedicura. Recuerda que primero sos vos. Después de los demás. Sé que muchos van a pensar que bueno. Que ahora te has convertido en una persona egoísta. Porque has empezado a decir que no. Y me parece muy bien decir que no. Basta de dejar de drenar tu energía. Y pensar en vos. Vos has sido una persona que siempre pensaste primero en los otros. Y después en vos. Hoy es necesaria esta energía con la que estás. Y comenzamos la lectura. De decir, nadie me puede. Ya nada me puede. Nada me asusta. Soy una persona con raíces fuertes. Muy pero muy fuertes. No me han podido derrotar. Ni me van a derrotar. Así que sigue en esa energía. De cuidar de ti. Porque vos tenés. Siempre has sido una persona que cualquiera que se te ha acercado. Siempre has estado dispuesta a ayudar. A entender. A ser empático. Pero es momento. Eso no fue recíproco. Porque no es que vos diste para que los otros te dieran. Pero te pagaron muy mal a vos. Te pagaron muy mal esas personas. Entonces hoy es momento de pensar en vos. Siento que la divinidad va a traer un cambio a tu vida. Trae este cambio. ¿Por qué? Porque has dado tanto. Sin recibir nada de cambio. Y lo que has recibido han sido ingratitudes y hipocresías. Aquí tenemos a Adriana que nos dice. Te conduzco hacia las respuestas a tus oraciones. Has estado pidiendo mucho. Manifestando mucho. Y aquello que tanto pediste. Te están conduciendo hacia esos sueños. Esas manifestaciones. A eso que vos querías. Y realmente te invita a que sigas soñando. Sigas decretando. Y que sigas siendo positivo. Porque estás yendo hacia eso que vos deseas. Mirá que sincronicidad con la lectura. Y tenemos el ángel azul que nos dice. El resultado que deseas se hará realidad en un futuro próximo. Ten paciencia y fe. Y no intentes forzar nada. Porque pronto llegará eso que tanto deseabas. Realmente siento que vienen resultados inesperados. Muy fuertes para ti. Y cambios muy, muy positivos. Y que todos los que se hablaron. Que dijeron de vos. Que trataron de ensuciar su imagen. Hoy no les queda otra que verse crecer y brillar. Y preguntarse cómo lo hiciste. Realmente. Hay gente muy dañina. Sobre todo en los últimos tiempos. También así está como está el mundo. Con gente tan dañina. Tan egoísta. Que realmente tendrían que ocuparse de hacer algo por ellos mismos. Y dejar de estar molestando la vida de los demás. Vamos a sacar signos. Tenemos escorpio. Solo un ascendente. Venus. Pisces. Recuerda que esto puede ser tu signo. Solo un ascendente. O puede ser el signo de estas personas. Por las cuales te estoy codiciendo. Y tenemos Leo. Tenemos Tauro. Y tenemos Virgo. Solo un ascendente. O menos. Vamos a sacar iniciales. Que pueden ser nombre, apellido, apodo, tuyo. Estas personas. Perfiles falsos. Vamos a sacar. Y tenemos la B larga. La W. La T. La O. La X. La D. La Y. La K. La U. Y la S. Nombre, apellido, apodo. O perfiles falsos. Nadie ya puede contigo. Tú eres un roble fuerte. Muy, pero muy fuerte. Nadie podrá contigo. Siento que viene un periodo lleno de bendiciones y de crecimientos y de soluciones en muchas adversidades que te han venido pasando. Realmente me alegro de una lectura tan positiva para aquellos que les resuenen. Espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes, sus comentarios. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.